Oye, nosotros nunca hablamos de política porque no nos gusta meternos en ese tema, pero, pero, está entretenido lo que está pasando hoy día, ya terminó de comisionar, cierro de sesionar la comisión, en fin, empezaron las campañas del apruebo, empezaron las campañas del rechazo, van a venir las campañas probablemente en la tele, las vamos a ver, ¿o no? Lo más seguro. Sí, lo más probable. Y tienen las encuestas caden todas las semanas. Vanessa Daroch, ¿qué crees tú que va a pasar el día 4 de septiembre? ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Estás tirando las cartas? Ah, muy bien. Estamos expectantes acá, 2.352 personas esperándote. Ya. Va a haber... Un plebiscito. No lo digas, dice la gente, no lo digas. Va a haber un plebiscito. Chicos, veo. No veo el resultado y aunque lo viera no lo diría. Pero sí veo. Multitudes, muchas, en las calles. Muchas, muchas, muchas. Estoy hablando de... En todas las calles, multitudes. No solo acá en Santiago. Veo que quieren hacer algo otra vez. A ver. Como lo digo, porque me llega aquí... Igual que el... Que lo de los alimentos y todo. Ya. Está rojo y amarillo. Ya. ¿Ya? O no, rojo y amarillo no. Vamos a poner verde y azul. ¿Ya? Ya, ya. Verde y azul. Y vamos a estar... Va ganando el verde, va ganando el verde. Después va ganando el azul, va ganando el azul. Después el verde de nuevo, el verde de nuevo. Después el azul, el azul, el azul. Y después... Algo va a pasar. O algo se va a perder. ¿Ya? Algo se va a caer. Que va... Va a tener que hacerse de nuevo. O va a haber alguna investigación. Eso quiero decir. Eso. Ya. O sea, tú... Lo que vas a entender es que... Es que, entre comillas, el proceso... El proceso se realizaría de nuevo. O van a querer realizarlo de nuevo. O se va a investigar algo muy grande. Porque algo se pierde. No sé. Si amarillo iba... No amarillo. Era rojo. No sé qué color decir. Verde. Verde iba ganando con 40. En menos de un minuto, el azul va a ir ganando por 80. Entonces... Ah, se va a cambiar al final el que iba ganando. Se van a dar puestos los papeles. Sí. Pero va a haber una investigación. ¿Ya? Va a haber una investigación de por qué, si es imposible, que el azul subiera a 80. ¿Se entiende o no? No sé cómo explicarlo, pero... Súper poco, pero te sigo. ¿Ya? Pero estoy tratando de seguir pelino, pero... Va a haber algo extraño. ¿Ya? Al final va a haber algo extraño y se va a generar una investigación. Por eso extraño que pasó. Ya, ok. Ok. Eso es. Entonces... No sé de cuál lado, pero algo va a haber extraño. Que van a pedir, se van a juntar como muchos, y van a pedir investigación de por qué pasó eso extraño justo al final. Ya. Ahora, tú dices que podría aquí... No quiero decir la palabra. Hay algunos que dicen, por ejemplo, va a haber fraude. Fraude electoral. Lo están diciendo ahí. Podría existir algo así. No sé si es de eso... No sé si es de eso el... En la investigación. Pero sí va a haber una investigación. Acuérdense que van a... Se van a cerrar las mesas. Se va a contabilizar todo. Y alguien o un grupo de personas... Liderados por un hombre... Va a pedir una investigación por ese... Por ese cómputo final. Eso es. Ok. Eso es. Te hemos llevado un terreno muy power. Porque aquí hay dos alternativas. O apruebo. O rechazo. Pero es interesante tu... Bueno. Va a ser bueno ir analizando qué es lo que va a pasar ahí. Ahora, llega a ocurrir una situación así. Te prometo que el lunes te tenemos... Al ocho días te tenemos sentada acá. Va a pasar. Acuérdense que va a pasar.